Pasó el P1 de Argentina, en Mar del Plata, el segundo de la gira sudamericana. Seba Nerone, ¿cómo estás? Oye, y vos, Isabel, ¿todo bien? Del otro lado, Iván Sandler, todavía desde Mar del... ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Isa, Seba, cómo les va? Un placer saludarlos a la distancia, después de haber tenido el honor, el privilegio de haberlo hecho en la presencia. Estamos todavía acá, en Mar del Plata, descansando un ratito, después de lo que fue una jornada, y con una jornada no me refiero a un solo día, sino a tres, cuatro días de bastante intensidad, pero con ganas de hablar de todo lo que sucedió acá, en el P1 de Mar del Plata. Bueno, Seba, esta vez vamos a invertir el orden. Dale. Hay mucho para hablar. Pensamos hace una semana, Juan, Tórico Irre, a esta hora. Es decir, pasaron un montón de acontecimientos que a poco iremos revisando. Les propongo empezar por la final femenina, que me parece que en cuanto a dramatismo, el cuadro femenino nos entregó los mejores partidos, los más parejos, con una victoria de Ari Sánchez y Paula José María, para cortar la sangría de Bea y Delfi, y de alguna manera aplacar esa expectativa que había por lucha por el número uno. Es una reivindicación para mí el triunfo de Ari y de Paula, y no solamente por cortar esa racha, sino también por darle un valor numérico. Porque sí que es verdad, y hay que poner en contexto las victorias de Delfi y de Bea, porque ganaron cuatro P2 que reparten 500 puntos cada uno y son 2.000 puntos. Y en tanto y en cuanto Ari y Paula ganaron, por ejemplo, Mar del Plata y Doha, y con eso, que es un Major y un P1, son 3.000 de diferencia. Entonces, es verdad que en cuanto a lo deportivo, la distancia es muy pequeña, muy pequeña, y sobre todo también con Claudia y Gemma, que tendremos quizá un apartado especial, porque están jugando a un nivel superlativo, pero en cuanto a puntos, creo que pegaron en el ranking un puñetazo arriba de la mesa. Me pareció que fue una final, la de ayer, en la que si bien no pudimos tener el mejor nivel de pádel, no se vio la mejor versión de ambas parejas, sí lo que por lo menos nos otorgó fue bastante emoción, que de mínima es lo que de alguna forma compensa cuando el nivel no es el mejor. Me pareció que el primer set, sí hubo mucha superioridad de Arianna y de Paula, fue el mejor momento de una pareja durante el partido, sobre todo con Arianna manejando el ritmo y manejando la dirección de la bola, para que Paula pudiera aprovechar sus virtudes, tuvo más aciertos que Rolo durante ese primer set. A mí no me gusta, creo que es falsa la afirmación que dice que el público gana partidos, pero creo que es igual de falsa la que dice que no incide de ninguna manera lo que haga el público durante el juego. En el 2-2 del segundo set se produce uno de esos momentos de aliento que obligan a las jugadoras a frenar, a no poder arrancar el punto porque la gente está en un estado de emoción bastante grande. Y no es que yo esté planteando una cuestión de causa-consecuencia respecto de eso, pero después de ese momento fue cuando se empezaron a ver los mayores errores, las mayores dudas respecto a las decisiones que se tomaban. Es importante recordar que no suele ser un contexto respecto de lo que es el público que se suele ver en los distintos torneos. Entonces, en este caso, puede ser que haya existido, no es algo que es incomprobable, pero que haya existido de alguna manera una situación de tensión en relación a lo que era la expectativa que se estaba generando. Empezamos a ver en el segundo set mayores errores de la pareja que mejor lo estaba haciendo. Me parece que tanto Delphi como Bea fueron reaccionando de manera espasmódica, aparecían de a puntos, de a momentos, sin poder consolidar en ningún trayecto del partido un nivel como el que venían mostrando en torneos anteriores. Y que, como decía Seba, Gemma y Claudio están jugando un montón y en esa semifinal tampoco Delphi y Bea se habían sentido del todo cómodas. Ellos ganaron dos partidos antes, durísimos, los dos en tres sets, Martita y Avero Birceda, y a Gemma Triay y Claudia Fernández. Como que cada partido de jugar era una final, por el plus emocional. Bueno, tenía Delphi y Bea la responsabilidad, entre comillas, de llevar y de alzar la bandera a la Argentina porque por ranking es la mejor clasificada. Y sí, es verdad que hay mucha gente que la fue a ver a Delphi y el que hayan llegado hasta la final fue un gran alivio para el público para poder disfrutarla. A mí me pareció, en cuanto a lo deportivo de la final, que el primer set fue ampliamente superior a Ari y Paula y en el segundo tuvieron, se perdió muchos goles. Se perdió muchos goles, tuvieron muchos breakpoints que podrían haber consolidado en cada juego de Bea y Delphi, de saque lo sufrían muchísimo para sacarlo adelante. Entre el aliento del público, un poco la presión, entre la tensión que te agarra por tener esos goles adelante del arco y no hacerlo, ahí es donde se fue emparejando el partido. Pero más por el corazón que por el juego. Porque por el juego me parece que esta vez sí estuvieron mucho mejor Ari y Paula. Vamos y venimos. Venimos pulino a femenino. Vamos. Si de emociones hablamos, apartado de las Teguín. Los dos partidos que ganaron, dramáticos, parecían la final del Mundial para Vela. En el partido contra Agustín y Arturo no hubo las equivalencias, o hubo las equivalencias que quizás en la prueba podemos intuir, si Tapia y Arturo están en su día. Un doble 6-3. Pero hubo todo un evento que me parece que el público también se puso a la altura de lo que demandaba despedir de Argentina a el jugador más ganador de la historia. Totalmente. Creo que fue una merecida ovación, un merecido reconocimiento a la trayectoria de Vela Teguín que pasó por última vez por Argentina. Si vas a lo deportivo, yo les decía a los chicos, está bien porque vamos a hacer un escalado. Porque un escalado en cuanto a zurdo y diestro. Tuvimos en el primer partido, diestro y lijo. En el segundo, Barahona y Teo Zapata. En el tercero, llegamos al Everest. Al Everest, Coelho y Tapia. Entonces, íbamos preparando. Y curiosamente, acá en Chile, también tenemos un camino que después lo vamos a ir recorriendo, de zurdo y diestro. Entonces, no sé si habrán hecho algún acuerdo, pero viene el sur y diestro. En lo deportivo, Coelho y Tapia demostraron superioridad. El partido es muy difícil porque, desde lo emocional, Vela Teguín tiene todo, todo, todo. No es acobardarse, pero jugar más atado, más maniatado. Por más que te abstraigas y todo, son 9.000 personas o 8.000 y pica que están ahí permanentemente alentándote, gritándote, vitoreándote. Entonces, eso es muy difícil. Y el Gato Teguín, que también fue el que recibió el justo reconocimiento por estar peleando al lado de Vela Teguín. A mí, la verdad, que me encantó. Me gustaron mucho las palabras de Vela al final. Creo que el apartado que él hace a la familia es muy significativo, significativo, no solo para él, sino para todos los jugadores de pádel que en algún momento hemos dejado el país para ir a competir a otro lado. ¿Hubo lágrimas, Seba, Ivo? ¿O lágrimitas, yo sí? ¿Sí? ¿Iván? Sí, también, también. Y te digo, yo estaba en la zona de prensa, ahí en los cutitres, y la emoción era generalizada, en donde la palabra que sobrevoló durante todo el torneo en relación a lo que iba pasando con Vela era poético. De alguna manera, era un cierre ideal y yo creo que se condensa en ese abrazo con Agustín y con Arturo, en esa foto capturando ese momento en donde la cabeza de Vela parece desaparecer para dar lugar a él de espaldas con esa firma característica que tiene en su remera y el gesto que se lo llega a ver, no a él, pero así a Arturo y a Agustín abrazándolo, realmente ha sido una cosa maravillosa y que siempre trasciende lo deportivo. Y a quienes han tenido la posibilidad de verlo se habrán emocionado y quienes no lo han tenido tan visto a Vela, yo creo que también les han llegado sus palabras, como decía Seba, porque en definitiva, más allá del deporte y del juego, también esto tiene que ver con la condición humana y con las relaciones y con lo que tenemos a nuestro alrededor. Y han sido muy lindas también esas palabras, creo que generó muchas emociones para todos los que estuvimos presentes ahí en el estadio Mar del Plata. Antes de meternos en la materia Chingalan... Pará, me quedé con ganas de Velasteguin Tello contra Navarro Lebrón en Mar del Plata. Me quedé con ganas porque si hubiese vivido una fiesta, porque Navarro Lebrón son evidentemente la representación absoluta de la pareja española con garra, con raza y todo, pero no se dio. Y en cuanto a lo de Velasteguin, para mí es pasar el testigo. Toma Tapia, toma... O sea, ese partido fue pasar el testigo y sobre todo a Tapia, que es actualmente el número uno del mundo junto con Arturo. ¿Paquito Lebrón? Los puse en bandeja. Paquito Lebrón, a mí lo que no me gustó y lo que no llegaron a enganchar fue un tema de actitud. Tuvieron un partido muy difícil, el primero que casi pierden contra... Benítez y Cepero. Ya se los venía como venían trastabillando y me parece que el volver a enfrentar a Johnny y a Coqui, que son un peligro constante como pareja número nueve, que los tienen... Que cada vez que sale el cuadro, mirás por dónde van Johnny y Coqui. Son así de duros. Para evitarlos. Para evitarlos. Los habían sufrido en Bruselas y los volvieron a sufrir acá en Mar del Plata. Jugaron muy bien. Para mí no tuvieron sintonía, no pegaron una actitud y contra una pareja que está jugando bien, eso es fundamental. Después, si querés, vas a lo deportivo, donde no se encontraron cómodos tampoco, pero me parece que le falta un poco de actitud. En octavos. Hay que hacer ese octavo. Es el peor resultado que consigue la pareja en toda su historia, desde el 2019 a la fecha. Pero la contracara son las dos semifinales de jugadores fuera del top 3, ¿no? Ustero Alonso, señor más lejos, y Garrido, Yanguas. ¿Conclusiones? Bueno, a mí no me sorprenden ninguna de las dos. No me sorprenden porque Yanguas y Garrido dieron buena muestra en Doha, llegando a la final. Y Ustero Alonso son junto a Claudia Fernández las tres chicas llamadas a estar arriba del ranking por los próximos, ¿qué? Diez años, por lo menos, sí. Por lo menos diez años porque son insultantemente jóvenes y están jugando muy bien. Lo que jugó Ustero en cuarto de final contra Alejandra Salazar, hasta la misma Alejandra con todos sus galardones encima, lo ha reconocido. Pero la gente le empezó a cantar ole, 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 zurda. Sí, zurda, zurda. Pero le cantan zurda porque todavía como no es tan popular, le cantan zurda, zurda, pero lo que jugó Ustero es una cosa de locos. Y Alonso también va por el mismo camino. A mí me encantaron. ¿Y vos? De Yanguas y Garrido no me sorprendió tampoco el rendimiento que mostraron. Sí, por ahí, la superioridad que marcaron contra una pareja que uno la pondría a la misma altura que son Coqui y John, que no jugaron para nada bien en ese enfrentamiento de cuartos de final. Después, Garrido y Yanguas pudieron llevar a Tapia y a Coello a hacer un partido largo y a tener que, bueno, sacar un poquitito las garras para quedarse con el triunfo porque no les iba a alcanzar únicamente con la chapa, más allá de un elemento que sobrevoló lo que han sido las instancias finales de este torneo que son las condiciones físicas o la situación de salud tanto de Agustín como de Arturo. Y respecto de Bustero y Alonso, como decía Cisa, ahí como el público de alguna manera las apadrinó sobre todo en la semifinal que la jugaron con mucho desparpajo sabiendo que no tenían absolutamente nada para perder y realmente hicieron una muy buena presentación para que, bueno, en lugar de zurda sean ya sus nombres y sus apellidos los que empiecen a figurar en las primeras finales. Apartado Chingalan decía voy a hacer una aclaración, hacíamos un posteo donde contábamos a pesar los 39 grados de fiebre Tápico y Coelho no se bajan de una nueva final. Era algo evidente. Chapó. Sí. Para Tápico y Coelho chapó. Pero por qué? Porque en el estado que estaban pudo dar fe que muchos otros jugadores o cualquiera no voy a decir cualquiera de nosotros porque no tenemos el mismo estirpe competitivo que un jugador profesional sea cual sea. Pero muchos otros no sé si hubiesen salido a competir en las condiciones en las que estaban Agustín sobre todo en las semifinales. Se lo notaba. En la transmisión decimos Tapia no está bien no se siente bien después cuando empezamos a averiguar y no estuvo hace dos días con 39 grados de fiebre está mal está pegando un virus que antes lo había tenido Arturo pero lo camufló un poco mejor pero Agustín era evidente lo golpeó en su juego y si mirás las estadísticas nosotros veníamos remarcando que cuando jugaban contra Agustín y Arturo tácticamente el partido se planteaba con el globo sobre Arturo el ir a presionar el tratar de ahogarlo tocó más Agustín en ese partido erró mucho más Agustín en la final se llevaron en el primer set contra Galán era apenas un reconocimiento al decir estamos en Argentina hay gente que hizo mil kilómetros para venir a vernos imagínate si te cae una final porque era tranquilamente entendible hecha la aclaración Chingoto Galán otro título en un P1 y ahora sí lo que quizás no pasaba en el cuadro femenino se catapulta al masculino con una clara intención de lucha por la race yo creo que la velocidad de crucero que lograron Galán y Chingo es muy alta es muy alta ya están jugando a un nivel en donde te ponen la vara tan alta que para saltar esa vara tenés que dejar todo como hicieron Tapia y Coyo en el primer set y yo creo que en función de las capacidades físicas que tenían los chicos dijeron bueno vamos a tratar de sacar esto lo más rápido posible quemamos todas las naves activamos el turbo y el turbo duró para maniatar a Galán y Chingoto deportivamente porque lo hicieron muy bien en el primer set pero me parece que ni las fuerzas les dieron para más y hay otra cosa que es fundamental cuando vos no estás bien todos los tiros que tenés que hacer al 70% 80% los podés controlar ahora cuando tenés que dar el máximo máximo ahí es donde podés llegar a sentir 5 de 27 por eso ahí es donde vos leíamos las estadísticas y decían no 5 de 27 pero si no estás al 100% de tus capacidades físicas hacer el esfuerzo del 100% es lo que más te cuesta después si te acomodás tácticamente podés jugar si la pelota la dominás la tirás para el lado que corresponde te acomodás porque eso tape al cuello no por otra manera pero cuando tenés que hacer el esfuerzo al 100% es donde te desestabilizás un poco y no tenés la presión correspondiente Ivo vos decías en un momento es una pareja que jugando regular no se le complican esos partidos que a otros si se le complicaron en primera instancia es decir fiabilidad al 100% y con una marchita más en las instancias finales si si absolutamente primero bueno la coincidencia con Seba respecto de lo que hicieron Agustín y Arturo y sumarme también al reconocimiento porque realmente es un esfuerzo nosotros estábamos comentándolo ahí en prensa decía yo si tengo 37.5 no salgo de la cama no me puedo mover no, no, destroza y a veces tenés febrícula y tampoco podés salir realmente lo que hicieron es para reconocerlo y para aplaudirlo incluso también para agradecerlo la NAFTA le dio lo que les dio quemando la nave como decía recién Seba y después respecto de lo que tiene que ver con lo rápido que prendieron Chingo y Galán en su juego se lo pregunté en conferencia de prensa y Chingo un poco dando cuenta de que no hay una respuesta sobre eso decía debemos haber jugado juntos en otra vida porque no puede ser lo rápido que engranaron cuando tantas veces nosotros hablamos y con lógica y es cierto respecto de que los proyectos necesitan tiempo bueno en el caso de ellos funciona como un mal ejemplo mal ejemplo en el sentido de que bueno que dos jugadores jueguen así tan rápido y que encuentren lo que los complementa y respecto del funcionamiento porque no estamos hablando solo de dos jugadores que son capaces de hacer todo sino de un equipo que tiene bien marcadas las características los roles las funciones y que eso generalmente requiere de mayor preparación o entrenamiento y después sobre todo lo que me pasó a mí que no veo como ustedes tantos torneos en vivo a mí me dio la sensación de que Alejandro Galán juega en una pista distinta a los demás él impone las características de la pista y no al revés o que juega con otras leyes de gravedad porque no puede ser que haya tenido la facilidad con la que se le dio en este torneo para traerse una pelota que al resto de los jugadores muchos de los que suelen hacerlo constantemente no tenían la posibilidad de lograrlo como lo hizo él durante todo el torneo realmente parece que el tipo en este momento está jugando a otra cosa y que encontró con chingoto eso que andaba necesitando hay un apartado especial también en función de lo que decía Iván de las leyes de gravedad de Galán que creo que ayer se hacían más notorias porque cada vez que Galán tocaba la pelota con el smash la ganaba y Arturo y Tapia no podían entonces se veía ese contraste de decir mirá cada vez que la toca Galán con el smash la parte y a Arturo y a Tapia le está costando entonces ¿cómo está Galán? un poco por la situación que explicábamos antes pero creo que justamente ayer que Galán fue para mí el mejor del partido y el mejor del torneo quedaba de manera manifiesta también también entra en el terreno las excepciones o los ejemplos que nos tiran abajo toda la teoría de la adaptación y demás Gema Triad y Claudia Fernández sobre todo Claudia otra vez jugando aplomadísimo en las semifinales yo le preguntaba ¿te pones nerviosa por algo? ¿hay algo que te ponga nerviosa? y decía me pongo nerviosa pero la procesión va por dentro totalmente y haciendo otras semifinales le faltó muy poquito para meterse paréntesis los jugadores de A1 que hicieron su incursión me gustó mucho lo de Valenzuela y Paul Hernández lo hicieron muy bien tuvieron en tres sets a Garrido Yanguas Sánchez Blasco y Chiostri que le ganaron a Rami Moyano y Chisco Gil ganaron dos partidos y perdieron en octavos de final y después lo del Tolito y Gonzalo Alfonso que ahí personalmente primero pondero la voluntad de meterse en la jaula con los leones de este es el mejor padel del mundo nosotros queremos competir ahí e hicieron lo imposible cruzándose el Atlántico de perdón Buzoleil a Mar del Plata para jugar y dándole 100% lo que tenían a mi también me gustó mucho me gustó mucho verlos competir pero se les notaba que iban como con una marcha menos porque la paliza del viaje era quedaba quedaba expuesta ahí contra dos jugadores que estaban más frescos pero que les costó mucho ganarles les costó mucho a Diestro y Alijo que fueron los que eliminaron a Tolito y a Gonza yo lo único que digo es que se repita que se repita porque hay talento ahí tienen que venir a competir porque esa es la manera de crecer para crecer tenés que perder tenés que jugar con partidos con los mejores tenés que entrenar con los mejores y esa es la forma por último de mi parte el público argentino que en los cuartos de final a las 9 y cuarto de la mañana el estadio esté lleno lo dijo Gemma es algo que no se ve en otro lado y eran las 2 de la mañana y también estaba lleno de público entonces independientemente de organización o demás a mi me parece que el público argentino es hiper fiel al pádel va donde sea en las condiciones que sea llena todos los estadios en una situación económica sacar un mango para pagar una entrada un viaje un hotel o lo que sea es complicado y la gente respondió y deseo primero como argentino y después como fanático del pádel que se repita más también en Argentina 23 etapas una por provincia directamente una por provincia y ya tenemos el calendario cubierto y vos cualquier evento que se haga en Argentina y sobre todo sabiendo que es la única posibilidad de ver a este tipo de jugadores y de jugadoras va a quedar chico en cualquier estadio con lo cual el deseo justamente que se repita porque no existe la posibilidad por lo menos por ahora de encontrar un lugar en donde quepan todos los fanáticos y fanáticas del pádel que hay acá en el país y que tienen ganas de ver este tipo de eventos y si también para remarcar el público argentino es bastante exclusivo vamos a decirlo de esta manera y que muchas veces el tema del aliento está a un paso de lo que puede llegar a ser la falta de respeto o de no cumplir con las normas no escritas y las escritas que tiene el mundo del pádel y la verdad es que en eso tenemos que destacar que esa línea no se ha cruzado el respeto que ha tenido el público y sobre todo manifestando el aliento siempre hay alguno que grita alguna cosa pero en general ha sido un comportamiento muy muy bueno y yo creo que también se les notaba en la cara en los gestos lo que estaban disfrutando los jugadores y jugadoras de jugar con un ambiente al que no tienen acostumbrados que por ahí lo ven en otros deportes y que yo creo que en el lugar de deportistas de alto rendimiento uno se pregunta ¿no? ¿cómo se movería en ese lugar en esa circunstancia ante tanto público y ante un público que tiene el nivel de intervención como tiene el argentino en esta ocasión y creo que en ese sentido también ha sido un evento maravilloso hablamos de todo Seba de todo el asterisco semáforo si el asterisco lo dejamos para el que viene lo hacemos para el que viene claro lo hacemos en Chile y hacemos toda la gira completa ¿te parece? Paraguay, Argentina y Chile el semáforo de la gira para la próxima dejen sus preguntas para Seba todos aquellos que quieran hacerlo y en el próximo video hablaremos largo y tendido también un placer gracias 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 gracias